Que bien se está Que bien que se está sin vos No imaginás Cuánta frescura interior Que bien se está Creo en un mundo mejor ¿Dónde andarás? Hoy no me importa ni un poco Si volvieras Tú me echaría algún pozo Quédate allá Y no vuelvas nunca más Remontando al viento La felicidad total Libre de tu peso Es de volar allá Que bien se está Y es natural Lejos de vos Recuperé la cordura Sin el amor Soy solo un ánimo oscura Lejos de vos Sigo mirando hacia el sol Gracias a Dios El corazón está entero Siempre al final Nada resulta tan fiero La soledad A veces puede ayudar A veces puede ayudar Remontando al viento La felicidad total Libre de tu peso Es de volar allá Que bien se está Y es natural Y es natural